En Yotoco fue capturado Hugo Edilmo Bedoya Arboleda por el delito de acceso carnal y acto sexual violento. En otro operativo también fue capturada una joven de 28 años de edad a quien las autoridades le hallaron en su poder 20 papeletas de clorhidrato de cocaína. Mediante orden judicial fue capturado Hugo Edilmo Torres Arboleda por los delitos de acceso carnal y acto sexual violento. La captura de este hombre de 49 años de edad se realizó en la calle 10 con Jaraquinta del municipio de Yotoco. El municipio de Yotoco es capturado a una persona de 49 años el cual estaba siendo requerido por autoridad judicial por el delito de acceso carnal violento y acto sexual violento en contra de una mujer. El capturado fue puesto a disposición de la autoridad solicitante y le fue impuesta una medida de aseguramiento intramural. En el barrio de la Inmaculada del municipio de Yotoco fue capturada Diana Paola Liz Marín de 28 años de edad a quien las autoridades le hallaron en su poder una bolsa que contenía 20 papeletas de clorhidrato de cocaína, razón por la cual es capturada y puesta a disposición de las autoridades competentes por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. A esta persona se le incautan 20 papeletas de clorhidrato de cocaína, las cuales estaba comercializando por el barrio de la Inmaculada. Gracias a ese trabajo nuestro personal de policía de vigilancia comunitaria por cuadrantes de inteligencia y policía judicial se sigue trabajando para mejorar los índices de seguridad en cada una de las poblaciones que corresponden al distrito número 1. La capturada fue puesta a disposición de las autoridades competentes por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. William Hortado Loaiza, CNS Noticias Buga.